Música Buen día a todos, mi nombre es Florencia Tola y mi hermana Eleonora Tola. Nosotros vamos a leer un fragmento escrito por nuestros padres, Fernando Tola y Carmen Dragonetti, en este libro que se llama Reflexiones Dislocadas, que es un libro que yo edité con los escritos póstumos de un gran amigo y filósofo toba o com indígena del Chaco argentino, Timoteo Francia. Estas palabras, que desde la perspectiva KOM explican el equilibrio y la complementaridad en lo existente, nos han evocado ideas que surgieron en un pueblo muy lejano al de los KOM, pero muy cercano en algunos de sus concepciones. La cultura nueva que surgió en la India, en el seno de otra, fue el budismo, fundado seis siglos antes de la era común, o como se decía antes etnocéntricamente, era cristiana, por un hombre llamado Siddhartha Gautama, luego conocido como Buda. Para el budismo, todo lo que existe está bajo la ley de la causalidad. En el dominio de la existencia, nada ocurre debido al azar, es decir, casualmente. Todo es el producto de la conjunción de una multiplicidad de causas. Nada llega a la existencia, permanece en ella o sale de ella, sin la intervención de una o muchas causas. Todo es dependiente. Esta ley de la causalidad es la gran ley del universo. La universalidad de la ley de la causalidad se revela en el hecho de que ella constituye el fundamento de una de las tres características universales que tiene lo existente para el budismo. Todo es insustancial, carente de un ser propio, carente de una existencia in se, et per se, es decir, como diría Timoteo Francia, independientemente. Y todo es insustancial, precisamente porque todo es dependiente. Muchos textos del budismo afirman, con diversas expresiones, que todo es dependiente de causas. Cito. Todos los seres y todas las cosas han surgido en dependencia. No existe una sola cosa que no haya surgido en dependencia. Una existencia que no sea independencia no existe nunca, para nada, en ningún lugar. El sabio conoce que las cosas son con causas, con condiciones. La naturaleza de las cosas no es sin causas, sin condiciones. Debido a la causalidad no existe nada autodependiente. Todo esto tiene una naturaleza que ha sido producida solo por la causalidad. Nada existe surgido en forma autodependiente. En otro texto, el Abhidarmakoya de Basubando, se dice De esta manera, el nacimiento es causado por la impureza y por la acción. La impureza y la acción son causadas, a su vez, por el nacimiento. Y de nuevo, el nacimiento es producido por ellos, es decir, por la impureza y la acción. Y así, la rueda sin inicio de la existencia ha de ser conocida. Esta rueda de la existencia, que consiste en ciclos, no se detiene debido a una causalidad que no se interrumpe. Gira con un rodal incesante, mientras el ciclo de las impurezas no sea destruido. Así debe ser conocido. El resultado de esta interdependencia de causas y efectos que compenetra a toda la realidad es una red que interrelaciona a todas las cosas existentes entre sí, momentáneas, evanescentes, interconectadas por relaciones de causalidad, actuando todas ellas al mismo tiempo como efecto y como causa. La universal interdependencia es otra gran ley de la existencia. Y es sobre ella que el budismo construye una ética de la solidaridad entre todos los seres vivos, humanos, animales, plantas, la naturaleza no consciente y las cosas.